Vamos a comenzar con el top de los 10 mejores héroes de este juego Obviamente hay muchos héroes muy específicos, por ejemplo Este es experto en pistolas, aumenta el daño de las pistolas O también tenemos héroes que por ejemplo son expertos en ositos como estos Pero este top pues va a ser de héroes un poquito más generales Que nos van a servir en muchas circunstancias y por eso son los tops Y no únicamente algo más específico como esto que es únicamente para pistolas Sino algo un poco más general, sin incluir tampoco a los míticos Que pues ya los incluimos en el video anterior Así que vamos a empezar, el primero de ellos pues va a ser fuerzas especiales Así que va a ser el primero de los top Nos podemos ir rápido a los soldados y buscar pues las fuerzas especiales Aquí está ¿Por qué este va a ser uno de los primeros top? Porque el grito de guerra nos va a otorgar 8.5 de daño de armas Esto va a ser aplicado para cualquier armas y aparte nos va a otorgar velocidad de movimiento Eso como ventaja estándar, obviamente como ventaja principal Pues el grito de guerra va a aumentar todavía más daño Pero pues este fuerzas especiales va a ser digamos que el primer top El segundo no podía ser otro más que obviamente el escort dragón Este como pudimos ver también se va a ocupar mucho de principal Porque el alcance del tajo del dragón es lo que los ninjas tienen muy poderoso Por eso este era el mejor ninja y lo sigue siendo de los mejores Sigue siendo un top porque vean como alcanza hasta 3 casillas del tajo del dragón Inclusive la anchura y el daño Y obviamente pues como de los mejores poderes de los ninjas son los tajos Pues lo va a acompañar Sara en abrazos Que nos va a dar un rastro de energía que va a hacer mucho daño Por lo tanto estos dos pues van a ser el top 2 y el top 3 No están acomodados entre el mejor y el peor Pero son héroes que vas a ocupar sí o sí tarde o temprano Ya que son magníficos Y se ocupan en este caso en muchas circunstancias Sobre todo al potenciar los ninjas El tajo del dragón en los ninjas es algo casi casi obligatorio Como la base en los constructores Así que pues hasta ahorita llevamos 3 El siguiente que nos vamos a ir Vamos a irnos ahora con un constructor Vamos a irnos con la buena Tora La Tora va a ser otro top Porque va a tener los suelos electrificados Y los suelos electrificados La verdad es que es un gran daño Para los enemigos, para la base Por lo tanto este pues también se va a ocupar en muchas situaciones Por lo tanto en cuanto a constructores y héroes en general Pues es un top Tora Trueno ya lo era Pero pues lo sigue siendo para nuestra buena suerte Y un nuevo top que acaba de nacer Pues obviamente el Rey Helado Este va a hacer que los enemigos queden inmovilizados Por lo tanto inclusive yo lo voy a subir más de poder Es un nuevo top que se va a ocupar mucho Eso de que podamos inmovilizar Es súper maravilloso Y pues eso lo hace un nuevo top Que no tenemos por aquí El siguiente top Que creo que sería el quinto Sería la Calavera La Montaraz Calavera Vean como tras recargar Obviamente por ejemplo este se enfoca más en armas de asalto También muy bueno Pero este, este tras recargar Pues los siguientes Pero con armas de asalto Los siguientes disparos son críticos Pero esta tras recargar Aumenta el daño de las armas En un 15% Así que inclusive tienen la versión También masculina o femenina Montaraz Calavera Súper maravillosa También es un nuevo top Que por ahí creo que A pesar de que Era Era asalto urbano Si no mal recuerdo Pues ahora sí Toma un nuevo control Ocuparla Y que tras recargar Nuestros daños de las armas En este juego se ocupan Ya saben Armas Armas muy seguido Entonces vean Que nos aumenta el daño un 15% Pues un top Que no puedes perderte Tenemos otro Que sería La Banshee Que también Como pueden ver Aquí está Otorga daño de arma Y velocidad de movimiento Que a diferencia De este Pues este se consigue En En un En un paquete especial Que es de los Fundadores Pero pues La Banshee Para los que Se me ayudó mencionarlo Pues sigue siendo igual Así que Digamos que este Lo dejaremos así como que Parte del otro top Para que no se me hagan bolas Porque pues Pueden ser diferentes Pero no son iguales Pero bueno Quería comentar Lo de la Banshee Que se me estaba olvidando Y ahora sí El siguiente sería Kyle base pesada Obviamente tenemos dos Tenemos este Y tenemos este Este se va a enfocar más En el alcance De la base Y este se va a enfocar En la En esa explosión Así que con esto Serían Otra vez vamos a ver Sería el de las fuerzas especiales Ya sea Banshee El Scorch Tora Rey helado Montarás calavera El Kyle base pesado El otro mega base Y me faltarían Tres más Pues vámonos Con el siguiente Que no podría ser otro Más que Yonee Tormenta de balas Este vamos a verlo por acá Vamos a ver si lo podemos Encontrar por aquí Que también lo tengo que subir Aquí está Yonee y tormenta de balas Un héroe que también se coloca Entre los nuevos tops Porque Cada disparo Que hagamos Va a aumentar el daño De las armas A distancia Eso también es muy útil En muchas combinaciones En 1% Y se puede acumular Hasta 25 veces Así que Pues ese sería Digamos que el top 8 Nos faltarían dos más Obviamente Uno sería Asesina Sara de loto ¿Dónde está la asesina Sara de loto? Que creo que Por ahí tiene En los En los ninjas ¿Dónde está la asesina? Bueno Tenemos también Su versión Obviamente Del paquete Pero Infligir armas Con cuerpo a cuerpo Lo cual Ya saben que Los ninjas Ocupan muchas espadas Nos va a dar acumulación De asesinato Lo cual va a aumentar El daño Cuerpo a cuerpo Así que Bueno Aquí está Una es de loto Y otra es la asesina Normal Vean que Tiene el mismo poder Este sería El siguiente top Y nos faltaría Uno más Uno más Que pues A muchos les encanta Sobre todo Los que juegan Battle Royale A mí Pues ya saben Que no juego Battle Royale Pero para quien Apunte en la cabeza El siguiente De los top Pues sería Asalto Urbano Ya que cada disparo Que apunteamos En la cabeza Nos va a aumentar El daño En un 4% Durante 2 segundos En un máximo De 5 acumulaciones Esos serían Los 10 Para los que por ahí Querían un top 10 Son héroes Que se van a ocupar Si o si En este juego Porque pues Los ninjas Para que sean muy potenciados El taco es una gran opción Las armas El daño Los constructores Todo lo que nos pueden ofrecer En cuanto a base En cuanto a explosión En cuanto a pisos electrificados Esos serían los 10 Que sería pues El asalto urbano A ver vamos a hacer Un recuento rápido De resumen Que sería El asalto urbano Sería La azar asesina La especialista En abrazos El jones y tormenta Cae el base pesado Junto con el megabase La banshee La montaraz calavera El rey helado Y el scorse dragoncito Junto con la tora Creo que serían los 10 Pues si no pueden checar El video Pero Volvemos a repetirlo otra vez A ver si ahora si me salen Es el scorse De dragón Con su tajo Junto con El rastro que deja La tora El rey helado Montaraz calavera El kai base pesado Junto con el megabase Jones y tormenta de balas La asesina Y este último Del daño en la cabeza Están los 10 Ahora si me salieron Y hay unos más Que me gustaría También mencionar Uno sería Experto en farmeo Que van a ver un video Experto en farmeo Que es la indiana jens Nos vamos a los totamundos Y quieren estar pegando Con el puño A cada rato Pues la indiana jens Va a ser Si o si La experta en farmeo Ahora Para que tengamos Ese poder Que la podemos ver aquí Indiana jens Esta la verdad Es que Va a ser La carga antimaterial Su principal cualidad Por lo tanto Si quieres farmear Este pues Podría entrar dentro De un top Ya no de los 10 Sino algo extra Para farmear Si es obligatorio Junto con Inclusive con el pico Si quieren farmear Pues obviamente También van a requerir Un poco del pico Para que rompan cosillas Que obviamente Nos va a dar Esta de acá Con el pico Estos son para Un poquito más de farmeo Y otro héroe Que también podría Mencionar un poquito Pues Nada más serían Esos en cuanto a farmeo Que eran los que Los que me harían falta ¿No? Pues ahí está el top 10 Esos dos pues Son extras Porque pues son dedicados A farmeo el pico Y si quieres todavía Estar ahí Pegue y pegue Y pegue Pues como les comento Este indiana jens Pero esos son los 10 Espero que este video Te haya gustado Hay muy Héroes muy buenos Pero son muy específicos Como les comentaba al principio En cuanto a daño de pistola Daño de arma Osos Torretas Y tipo de cosas Pero pues nosotros Queremos algo más top Algo que se puede ocupar En muchas situaciones Con diferentes combinaciones Y estos serían Los 10 mejorcitos Que tú puedes conseguir Y bueno pues Yo soy Raidbus Espero que te haya gustado Esta Esta guía Que por ahí A veces se me va Alguno que otro Por eso trato de hacer Una recopilación Y más o menos Irlos contando Y cualquier cosa Pues déjame en los comentarios Hay muchos héroes Muy buenos Inclusive les puedo comentar No sé La Viral Yes Para las pistolas El demorador Para las bazookas No sé La Penny Algunas pennies Que inclusive nos den Daño de herramienta Los ositos Duración Para fusiles de tirador Pero ya son cosas Muy específicas Y esto es lo más general Y lo más top Que te va a servir En cualquier combinación O en muchas de ellas Por lo tanto Pues es una buena opción Y como siempre Agradecerles por todo su apoyo Y pues Nada más Nos veremos En un próximo directo Muchas gracias Por estar ahí Con la tienda Apoyando con el código Y por sus likes Y todo lo que ustedes hacen Yo soy Raidbus Y nos vemos En una próxima guía Que yo creo que Ya vamos a empezar Con combinaciones Un poco más específicas En cuanto por ejemplo A farmeo Que sea la siguiente Y en cuanto por ejemplo A osos Y cosas así Genial Bye